Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Bien, gracias a Dios, estamos en un buen estado físico. ¿Qué viste en tu rival? Pues que era un rival fuerte, pero era de poca frecuencia. ¿Qué crees que ha sido la ventaja para ganarlo? Tirar más golpes, o sea, más frecuencia de golpeo. Fue nuestra virtud. ¿Han valido los consejos de sus entrenadores? Claro que sí, eso fue lo que nos hizo ganar la pelea. ¿A quién le dedicas tu pelea? Primeramente a Dios, a mis familiares que estuvieron pendientes, a la liga boxeo de Bogotá y a los profesores que están aquí presentes. Muchas gracias. ¿Quiénes son tus referentes en el boxeo? Roy Jones Jr. está aquí, pero no lo he podido ver. Muchas gracias. Seyer, en los puños de los campeones, desde 1930.